Bienvenidos hoy lunes 17 de octubre iniciando una nueva semana y como siempre el equipo de TRB le mantiene informado de los acontecimientos más relevantes. Veamos el reporte de hoy. El Ministerio de Salud de El Salvador registra una cobertura mayor al 94% de las vacunas del esquema regular, lo que se traduce en un alto porcentaje de protección para la población contra diferentes enfermedades. El ministro de Salud Francisco Alaví resaltó que a la fecha no se registran casos de polio ni de sarampión, lo que demuestra la efectividad de la estrategia de vacunación que se desarrolla en los establecimientos de salud y de manera extramural, casa por casa. De igual forma, el funcionario resaltó que constantemente se debe actualizar el esquema y analizar la incorporación de nuevas vacunas que beneficien a los salvadoreños. Dos monos arañas, una madre y su cría fueron rescatados por equipos de guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se recuperan de sus lesiones tras recibir la atención veterinaria adecuada. La institución ambiental señaló que los monos fueron rescatados luego de haber quedado atrapados en el tronco de un árbol, en una área natural protegida. Según Medio Ambiente, la cría no presentó lesiones, pero la madre resultó con una fractura expuesta en su brazo derecho. Ambos animales fueron llevados de emergencia para la respectiva evaluación médica veterinaria, la cual incluyó la toma de radiografías, las cuales confirmaron que la madre presentaba una lesión en el cúbito y radio. Ante este diagnóstico, los equipos técnicos procedieron con una cirugía ortopédica. La institución confirmó que la madre se encuentra en buen estado de salud y completando su recuperación física, la cual durará algunas semanas más. Compartirles un dato muy interesante. ¿Sabías que? Usar tu celular antes de ir a dormir confunde tu cerebro, debido a la luz brillante haciéndolo pensar que ya es de día. Eso ocasiona que ya no produzca melatonina, la urbona que produce el sueño. Por esa razón, la mayoría de nosotros pasamos varios minutos o hasta horas sin poder dormir. Continuamos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador lanzó un programa para aumentar en un 30% la producción de maíz blanco de alto rendimiento, una iniciativa que incluye un componente de formación y creación de una reserva estratégica que le permita al país reducir su dependencia de las importaciones. Agricultura señaló que la demanda de maíz blanco en El Salvador ronda los 22 millones de quintales al año, pero la producción local es de tan solo 17.5 millones. Por lo que el director ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, indicó que la apuesta es que el cultivo de maíz blanco pase de una forma tradicional a una más industrial, donde se integren todos los actores de la cadena de valor con el objetivo de llevar el desarrollo económico del país, impulsando sus recursos agrícolas. Este lunes 17 de octubre se reanudaron las clases en las escuelas de los 52 municipios más afectados por la tormenta tropical Julia. Los centros escolares que reanudaron las clases están ubicados en los municipios de San Salvador, Mejapa, Rosario de Mora, San Marcos y Panchimanco, entre otros. Las autoridades de educación también informaron que 360 centros educativos públicos del país que sufrieron daños en su infraestructura por la tormenta serán intervenidos mediante un plan de reparaciones y por ello tanto estudiantes, maestros y personal administrativo continuarán sus actividades académicas de manera virtual. Damos por finalizado el reporte de hoy. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido. Canal BTV, Panamá en las provincias de Bocas del Toro, República de Panamá. Canal 6 de Tecapán, Galeana, Guerrero, México. Canal 10 de Cancún y Canal Efeso, Televisión, Puebla, México. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Será hasta el día de mañana. ¡Gracias por ver el video!